El pop de la balada y de todo y ahora, ¿le puedo llamar a eso perreo o yo estoy confuso? El perreo es el baile. El perreo es el baile. El estilo de bailar, el reggaetón. ¿Es bailar como un perro entonces? No, el perro, los perros bailan en cuatro patas. Rey de la improvisación, dice que ganaste el título como por cuántos años, creo que cinco años seguidos. Cinco años consecutivos. ¿Y cómo es esto de la improvisación? Pues es freestyle, como te digo, estamos aquí rápidamente, Yankee Man improvisando. Saludos a los latinos que me están escuchando, estoy aquí en el programa en Univision. Con el gol y la flaca, represento de corazón. Un saludo a los latinos, no importa la raza, Yankee Man meter melaza. ¿Qué pasó? Yo enciendo hasta tu casa con mi rima. ¿Qué pasó? Enciendo el fuego, voy para encima, Daddy Yankee. Ahora tirando la gasolina, you know how you do me. Ahí está. ¿Sigue muriendo en Puerto Rico? Espérate Raúl, si tú no duermes bien, ¿tú puedes hacer eso? Por ejemplo, yo anoche no dormí bien, yo no sé si yo pudiera hacer... Si tú no duermes bien, ¿te sale eso o sí? Eso es natural, 24-7, como digo yo, 24 horas, 7 días a la semana tiene que estar activado. ¿Conocés ahora, muchacha? No ahora, porque creo que ahora estás tranquilo. No sé si estás casado, ¿no? Sí, estoy tranquilito. ¿Estás tranquilo ahora? Estoy tranquilito, tranquilito. Es imposible. Pero, exacto, pero, cuando iba a una discoteca y conocías a una muchacha, ¿alguna vez hiciste alguna barbaridad así? Bueno, este... Mira, niña, tú estás buena y yo te quiero. Claro, no, en el mismo, no todo el tiempo, pero en el mismo, en el vacilón, pues, ahí mismo yo metía mi rima, pero cosas, tú sabes, para vacilar con ella y la hacía sentir bien, pero sí. En el club pasan muchas cosas. Te estaba preguntando que si sigues viviendo en Puerto Rico, porque la música tuya está súper popular en todo Estados Unidos, pero sobre todo en Nueva York, que si habías pensado mudarte para Nueva York o sigues viviendo en Nueva York? Yo vivía, viví mucho tiempo en Nueva York, pero vivo ahora mismo, estoy residiendo en Puerto Rico, es donde hago la música, donde en verdad la lírica mía, la inspiración sale de ahí. Pero sí, Nueva York lo considero como mi segundo lugar, ¿verdad? Mi segunda casa, como digo yo, de estar viviendo, porque me encanta Nueva York. ¿Cómo sale este tema de la gasolina? ¿Qué ha sido un escándalo? Bueno, eso es un refrán en Puerto Rico, bien de eso de los antaños, de los tiempos de antes, es un refrán que siempre ha sido bien popular, a la muchacha que le gusta salir, le dicen, oye, como te gusta la gasolina, como te gusta janguear, como te gusta salir, pues yo lo expresé en una canción, lo llevé en un tema, y ha tenido mucho éxito, gracias a Dios. Ahora, el video es todo en una moto, o sea, es como a la moto le gusta la gasolina. Bueno, yo sé, yo sé, pero no, a la gasolina, a los carros le gusta la gasolina, a la muchacha le gusta salir, bueno, por eso digo a la gasolina, pero hay mucha gente que pregunta, ¿qué quiere decir el muchachito con que le gusta la gasolina? Pero a eso yo se lo dejo a la mente de todo el oyente. ¿Tienes tres hijos, dos niñas y un niño? ¿Qué edad tienen ellos? Bueno, la mayor tiene, va para once años, la tuve yo a los dieciséis. ¿Y le encanta la música tuya o no? Me empecé jovencito en la vida. ¿Le gusta tu música? Le gusta, le encanta, le encanta. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no tratamos aquí de...? ¿De perrear? De bailar, sí, para que nos enseñe. Bueno, este, claro. ¿Verdad? Que vengan ahí al sandungueo, al sandungueo. Al sandungueo, pero tú tienes que, vamos a ver como... ¿Por qué tú me miras a mí? Ahí, quítatela, ahí es que... Ahí es que... Viéndolos a las dos, yo quiero perrear con ellas. No solo aquí, sino adentro, el sandungueo también. Espérate, espérate, ven, ven, tú vienes conmigo, tú tienes que dirigir. ¿Cómo es esto? Giselle, Giselle va a venir con nosotros o no? Giselle, ven para acá, Jackie, ven para acá también. Jackie, ven. Ven, Jackie, si tú no la has hecho. Ven, Jackie. Para que nos deje el tiempo. ¿Qué edad sandungueo? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo es? Sumale, mambo, pa' que mi gata prenda los motores. ¿Y qué hago yo? Pa' que mi gata prenda los motores. Ya lo tengo prendido. Cuidado. Ahí, 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 ahí mismo es. Ahí. Eso yo lo quería a mí. Vamos a ver. Hasta abajo. ¿Está bien o no? ¿Así toca hacer o no? ¿Qué es lo que toca hacer yo? Ahí va bien. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí está hablando de la prisión a él. Raúl, esto es pura proteína. ¿Tú no querías proteína? Esto es pura proteína. Nos podemos meter en problemas y problemas en nuestra licencia de gasolina. Ok, eso el perreo, en otras palabras, el perreo es moverla, es sandunguear, mover la cadena. Es sandunguear, eso mismo, es sandunguear, perrear, es lo mismo. Raúl, viste, yo soy de pueblo, sandunguear. Pues me gustó esto del sandunguear. Eso es sandungueo. Raúl, ok, chicas, ¿ustedes qué saben de esto? ¿Raúl tiene sandunga? Sí, bastante. Tiene, tiene, tiene. Por lo menos tengo algo bastante. Lo sabe mover. Ah, lo sabe mover. Se gradó, se gradó. Y si lo dicen ellas, oye, ¿qué te falta por hacer? ¿Estás en promoción del disco? ¿Estás haciendo conciertos? Tengo un gran concierto el 18 de diciembre en Puerto Rico. Un concierto masivo en el Coliseo Nuevo que hicieron en Puerto Rico. Luego de ahí sigo para España a promocionar lo que es el disco de Barrio Fino. Y estoy grabando mi nueva producción ahora. Después de Barrio Fino empecé ya a grabarlo. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias. Gracias, chicas. Muchísimas gracias a ustedes también. Vamos, regresemos. Giselle de Col viene a subir la temperatura todavía más al jacuzzi. Pero también Sergio Mayer estará en vivo para responder los fuertes ataques.